Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Diario del Mundial, el espacio de France 24, en el que analizamos día a día la actualidad del fútbol femenino, del Mundial de Fútbol Femenino en Australia y Nueva Zelanda. La cita es poco antes de las 10.15, hora de Bogotá, Quito y Lima, y ahora vamos con los titulares de la jornada. La roja está en la fase de decisiva, un gol de Olga Carmona convierte a las españolas en finalistas por primera vez en un Mundial Adulto, a costa de Suecia, tenemos informe. Leonas y Matilda se juegan el otro cupo a la final, Australia ya no es una sorpresa e Inglaterra quiere evitar que siga extendiendo su progreso, tenemos análisis. La selección de Colombia ya está en casa y esta tarde espera sentir el calor de su afición en Bogotá, repasamos los desafíos que le esperan al único equipo de América que llegó a cuartos. España está en una final, una hazaña en la que nunca dejó de confiar, pero antes de pasar a comentar estos resultados vamos a darles la bienvenida tanto a Estefanía Montero que se encuentra en Sydney reportándonos desde tierras australianas. Estefanía, ¿cómo está? Buenas noches para usted. Hola Omar, hola Pau, un saludo para todos. Omar, feliz de volver a verte en el programa, ya tenemos finalista, celebran los españoles que contra todo pronóstico, sobre todo con Bilda, ya tienen el tiquete a la final. Yo contenta también de estar acá de nuevo, repotenciada. Paula, bienvenida también. Qué bueno, lo importante era volver recargadas, un abrazo para Estefas Australia, a todas las personas que se conectan, bienvenidos, una España que nos deja literalmente en silencio porque hemos visto un cambio abrupto e inesperado desde la fase de grupos hasta esta llegada a la final. Precisamente España confiaba en la hazaña, nunca dejó de creerlo a pesar de ese revés vivido ante Japón en el cierre de la fase de grupos, goles hoy de Salma Parayuelo que entró en sustitución de Alexia Putellas y de Olga Carmona concretaron esa victoria sobre Suecia en semifinales, pero antes de comenzar a analizar ese encuentro nos vamos a Madrid con la corresponsal de France 24, Marina Colorado, que nos cuenta cómo se está viviendo este hecho inédito. Dos goles en ocho minutos en los últimos momentos de la segunda parte han puesto a la selección femenina de fútbol de España en la final del mundial por primera vez en la historia. Máxima emoción en un partido en el que España mostró más juego y se sobrepuso a un empate de Suecia que llegó tan solo unos minutos después de que Salma Parayuelo volviera a anotar para la absoluta un gol que le valió el premio a la jugadora más valiosa del partido. En este día histórico para el país ahora sí los principales diarios españoles, incluso los que no eran deportivos, dedican la portada de sus versiones digitales a la roja. Las redes sociales también han estallado en mensajes de alegría que han llegado desde la Casa Real española, también del mundo de la política con felicitaciones del presidente del gobierno en funciones Pedro Sánchez, del líder de la oposición Núñez Feijó y de otros varios partidos políticos. También desde el mundo del deporte Iker Casillas, portero de la selección masculina campeona del mundo en 2010 en Sudáfrica, ha deseado que pongan la guinda en el pastel este domingo, mientras que el Real Madrid, tanto el club como su presidente Florentino Pérez y el fútbol club Barcelona femenino celebraron el pase a la final. Las redes se inventaron nuevas palabras como holgazo, en referencia al golazo de Olga Carmona que valió la clasificación de España y los nombres de las futbolistas son tendencia en Twitter con el de Salma a la cabeza. Varias alcaldías anunciaron que colocarán pantallas gigantes para ver el encuentro que será ante Australia, el país anfitrión, o ante Inglaterra, país con el que España tiene una deuda pendiente por haber caído derrotadas en cuartos de final de la Eurocopa de 2022. Ahora las 23 jugadoras querrán igualar el estatus con sus compañeros de la selección masculina y convertirse en campeonas del mundo para así volver a España con esa estrella abordada en la camiseta. De España nos vamos a Sidney, le preguntamos a la enviada especial de France 24, Estefanía Montero, ¿qué es lo más importante que nos mostró este equipo español hoy? Convicción, y yo creo que España es un equipo que tiene convicción y jerarquía, es un equipo que se cree que puede ser campeón del mundo y creo que eso es muy importante, es un equipo que ha sabido reponerse de una goleada frente a Japón en donde todo el mundo lo dio casi que por descartado para el título y creo que este equipo ha demostrado eso, una resiliencia ante las dificultades, no sólo las dificultades externas, sino lo que ha tenido que salir adelante o sacar adelante este equipo con todos los comentarios, con toda la división entre sus propias compañeras, el regreso de unas, el tema dirigencial que no es ajeno a lo que sucede en la cancha, que afecta a lo que sucede en la cancha, así que creo que es un equipo que tiene convicción, pero además es un equipo que tiene individualidades que son definitivamente determinantes, se habla mucho de todas las protagonistas del juego, pero cuando tú haces un cambio como entrenador, cuando tú tienes en el banco dos o tres jugadoras que entran y definitivamente te solucionan un partido faltando diez minutos, no importa el resto, España hoy es finalista y España hoy demuestra que además su premio a todo lo que ha hecho a lo largo de los años, a todo lo que se ha trabajado internamente en España, pues está hoy, quizás todavía no se sabe si van a ser campeonas, pero no es casualidad que hayan llegado a la final del Mundial Sub-17, que hayan llegado a la final del Mundial Sub-20 y que ahora estén en la final del Mundial Mayores, entonces creo que no es una casualidad y creo que lo dije en un programa anterior, creo que España tiene un premio merecido al proceso, a creer, a apostar y a invertir, este equipo definitivamente es esa recolección de todos los procesos internos de individualidades que están en un momento extraordinario, otras que vienen surgiendo nuevamente como el caso de Alexia Putellas, pero creo que también hay un tema y es que muy criticado y todo, Jorge Vilda cuando hizo cambios, sobre todo en el partido de hoy, en el partido anterior, en los últimos minutos le funcionó y le funcionó a la perfección, si no veamos el caso de la que hoy es la figura Salma Parayuelo. Y precisamente vamos a escuchar la palabra de las goleadoras del partido de hoy, Salma Parayuelas y Olga Carmona. Al final obviamente el escenario es muy grande, es un Mundial, es una semifinal, es un rival contra como es Suecia, pero bueno yo creo que todas cuando salimos al campo al final es lo que hacemos día a día y te relajas, todos esos niños que pueden haber del exterior, te los sacas y te centras en el campo, te centras en hacer lo que tienes que hacer en tu posición y bueno yo creo que todas eso lo hacemos muy bien y cuando lo hacemos todas juntas las cosas salen. Locura la verdad, me he ido para el banquillo, todas las compañeras se han hechado encima, casi me quedo sin respiración pero daba igual y bueno la verdad que ha sido un momento increíble y que nunca voy a olvidar. Paola, me da la impresión de que este equipo español ha tenido una cosa muy importante, un aporte muy importante de ese núcleo duro que es el Barcelona, un soporte que le da a la selección, cosas que no tuvieron por ejemplo Herber Renard con el León o Sarina Bigman con el Chelsea, sí lo está contando Jorge Bilda en este momento, ¿qué importancia ha tenido digamos esa columna vertebral azulgrana en el accionar de esta selección? Yo creo que bastante, a ver, claro estamos hablando de que es la columna vertebral del Barcelona y que es un equipo que le ha aportado bastante pero también siento que hay otras individualidades que pesan de otros equipos que le han dado relevancia a esta selección española, tener digamos lo así como la espina dorsal de un club que quizás es el club más importante de España a nivel femenino en Europa y en el mundo que es el Barcelona te da demasiadas ventajas pero además yo creo que Bilda no solo ha sido afortunado en tener esa columna vertebral Eumar, también siento que ha sido un técnico que si bien ha tenido digamos algunas diferencias con las jugadoras pues nunca ha dejado de trabajar y nunca ha permitido que quizá la polémica, la crítica y muchos de los titulares de la prensa afecten lo que él ha querido desarrollar en el terreno de juego, creo que Bilda comenzó con muchas dudas el mundial y creo que lo está terminando de una manera increíble encontrando un once titular muy claro en el que Salma si bien no viene siendo o había sido titular en unos partidos y ahora no lo es pues realmente termina siendo fundamental y es el revulsivo, el revulsivo que ningún equipo ha tenido la capacidad de quizás controlar y hoy la verdad es que España es todo mérito de España lo que ha hecho también siento que hay que darle la importancia a Jorge Bilda que se merece y es que ha sabido manejar al equipo pese a todas las circunstancias negativas que lo rodeaban cuando llegaron al mundial. Y el rival de España se define mañana cuando choquen las campeonas de la Euro Inglaterra contra una Australia que va a tener a su favor a la mayor parte deshenchada de 75 mil personas que se esperan en Sydney. Los entrenadores saben que los rankings valen de poco en este momento, escuchamos cómo esperan ese duelo. Obviamente ellas son claras favoritas en este juego, pero luego si tomas en cuenta la fe que tenemos, la única cosa que nosotros tenemos y ellas no, es el apoyo y la fe de los aficionados y eso va a jugar un rol mañana. Yo no creo que ellas vayan a ser sorpresa, juegan en casa con el estadio completamente lleno, así que creo que hay dos equipos muy buenos que son muy fuertes y han ido creciendo en el torneo. Va a ser un juego apretado y muy, muy competitivo. Paula, se ha dejado entrever que podría salir ya de titular el día de mañana Sam Kerr y mientras tanto tenemos a una Inglaterra que no tiene Lauren James, pero sin ella ya pasó hasta semifinales y ha llegado hasta aquí sin figuras que se creía en su momento que eran imprescindibles como Beth Mead o Leah Wilkinson que no están aquí. Digamos, ser adaptable a las circunstancias ha sido la gran fortaleza de las leonas. Yo creo que sí, yo creo que la forma en la que además, a ver, cambia el esquema Sarina Bigman para tener a Lauren James y luego esa tarjeta roja la impide contar con ella para el duelo ante Colombia y la manera en la que toma la decisión de reemplazarla con Ella Tone realmente muestra mucho la versatilidad y la diversidad de jugadoras que tiene esta selección inglesa, que si bien no ha mostrado su mejor fútbol a lo largo de este mundial, pues ya nos ha demostrado que ese ser, digámoslo así, un poco camaleónico, pues le ha permitido mostrar ese fútbol que tanto se espera de ellas. Creo que siguen en deuda, creo que tienen mucho más por hacer, pero también van a tener a una Australia que seguramente va a tener a Sam Kerr de titular, que creo que le va a dar otro tipo de aspecto porque es un mensaje clarísimo y lo hablábamos el día anterior con Juan y es que realmente cuando tienes a tu referente en el terreno de juego es un mensaje claro de no nos vamos a milanar, no vamos a dejar de ser el equipo que hemos sido a lo largo de esta Copa del Mundo y esa es una gran ventaja que tiene Australia. Yo creo que más allá de ser locales y por supuesto de tener a ese jugador 12 que es la hinchada, pues sinceramente es cómo han planteado los partidos, cómo muestran ese fútbol, ese fútbol en equipo y acá va a pesar mucho más eso que las individualidades que pueda tener Inglaterra. Yo paso a preguntarle a Estefanía que ha estado presente en varios juegos de las Matildas, ¿cómo se vive la expectativa para este duelo en Sydney donde termina siendo tan determinante o jugando un papel tan importante el público? Acá esto es una fiesta definitivamente, creo que lo hablaba con un periodista local y le decía las Matildas son un fenómeno, la hinchada de las Matildas acá son un fenómeno y son un fenómeno por una razón en particular, Eumar, y es que las Matildas en Australia representan familia y representan unión, representan esa selección que definitivamente representa esos valores de la familia australiana y eso lo ves cuando estás llegando al estadio horas antes y ves niños, ojo, con la camiseta de Sam Kerr o con la camiseta de Floyd o con la camiseta, es decir, con las camisetas de las jugadoras, aquí la camiseta de Australia de fútbol de la selección es la camiseta de las Matildas, incluso aquí se vende mucho más la camiseta de la selección femenina que la de los hombres, entonces creo que hay una muestra representativa de los valores y de todo este fenómeno social que ha representado este mundial de fútbol y sobre todo las Matildas, que sin duda el hecho de que estén en esta instancia final ha enriquecido el ambiente, ha enriquecido el espectáculo, qué bueno que estén en esta instancia porque desde el partido uno que ellas disputaron en este mundial definitivamente demostraron el poderío que es a nivel de fans. Tefa dice algo importantísimo y es que venden más camisetas, pues imagínense que antes de que comenzara el mundial una semana antes el patrocinador o mejor la marca que hace las camisetas de la selección australiana femenina decía que ya las Matildas habían superado el récord de ventas de lo que habían vendido los hombres para el mundial de Qatar 2022, entonces claro son un fenómeno, pues yo siento que ese mensaje de la familia van más allá de las Matildas, sí son las locales, pero siento que en este momento el fútbol femenino es la representación de que tanto niños, jóvenes y adultos pueden disfrutar del espectáculo en paz. Y hoy va a volver a encontrarse con su público la selección de Colombia, una de las grandes sorpresas de este mundial con un encuentro de masas en Bogotá. Rápidamente Estefanía porque estamos con el tiempo ya en contra, le pregunto más allá de ese baño de multitudes, ¿qué espera usted que cambie para este equipo para que pueda llegar más lejos en el futuro? Un seleccionador a la altura del nivel de las jugadoras, sin duda, no tengo nada más para decirle un mar, cortamente un seleccionador que esté a la altura del nivel del fútbol colombiano femenino. Paula, se espera un lleno importante para recibir al equipo, pero le pregunto, este lleno, esta cantidad de gente que seguramente va a estar celebrando hasta donde llegó el equipo, ¿es sostenible cuando regresemos a los estadios para la Liga? Va a depender mucho de lo que quieran hacer los directivos con la Liga Femenina, ya se ha hablado de que se tiene que crear una estructura mucho mejor, pero también siento que se tiene que pensar en que en esa estructura los partidos tienen que ser en diferentes horarios para que las familias puedan asistir, entonces la verdad, Omar, va a ser difícil, pero esperemos que esto genere un poco más de conciencia y abra un poco más los ojos de nuestros directivos que suelen ser muy tercos en ese aspecto. Bien, les agradezco a las dos y nos reencontramos mañana. Paula, Estefanía, un gusto haberlas tenido acá. Estefanía, buenas noches. Chao, Omar, un saludo y bueno, mañana con las noticias de la siguiente finalista. Hasta mañana, Paula. Hasta mañana, Eo, un abrazo para Estefanía y bueno, mañana hablaremos de esa final anhelada y por fin con las dos finalistas. Y ya que mañana podría estar en acción y como titular, Sam Kerr, recordamos un dato de esta extraordinaria jugadora. La australiana es la única futbolista que ha ganado el botín de oro en tres ligas de tres continentes distintos. La A-League de su país por Oceanía, el torneo de Estados Unidos por América y por Europa la Premier League inglesa. Además, es la máxima goleadora histórica de su país y de la WNSL estadounidense. Y para cerrar, seguimos hablando de una Matilda que se puso su uniforme. La joven koala del Santuario de Vida Silvestre de Corumbin, que fue nombrada Matilda en honor a las jugadoras de la selección australiana, también es una gran fan. Al menos así lo demostró cuando fue puesta a escoger entre un eucalipto con la bandera de Inglaterra y otro con la de Australia para su merienda de hoy. Por supuesto, cuidadores y aficionados interpretan su elección como una predicción de quién va a ganar mañana. Nos despedimos, pero nos reencontramos mañana y los invitamos a continuar pendientes tanto del cubrimiento en nuestro sitio web france24.com, en nuestras redes sociales y de momento continuar con la programación de France 24 en Español. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!